El departamento de Luvila tiene una gran oferta turística que va desde Nevado, Nevado de Luvila, hasta desierto y centro. Por eso es importante tener profesionales, personas preparadas para que puedan ayudar a administrar el turismo, para que puedan crear guiones turísticos que atraigan al turista, que eso es lo que necesitamos nosotros en el departamento, personas que vengan a conocer nuestro departamento, nuestra gran gastronomía y todas nuestras ofertas sociales y culturales que tenemos. Por eso esta carrera es demasiado importante, algo fundamental en inglés. Nuestros profesionales tienen que dominar mínimo un segundo idioma para poder acceder a este turismo internacional que es el que deja la plata en el país y en el departamento.